La 61ª Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Estos son los puntos más sobresalientes presentados durante la octava sesión ordinaria de la 61ª Legislatura. La diputada Blanca Epen Canales presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila-Zaragoza, en lo referente a información y participación pública en asuntos medioambientales. El diputado Emilio de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la diputada Zulma Guerrero Cázares, solicitó al director general del Instituto Nacional de Migración que se investiguen los presuntos actos de corrupción por parte de elementos del Grupo Beta contra migrantes que buscan asilo en Estados Unidos de Norteamérica, en el municipio de Acuña, Coahuila. También se pidió que informe sobre los protocolos de orientación con las autoridades de Estados Unidos ante la solicitud de asilo. Además, que se solicite al gobierno federal las estrategias y acciones que sostendrá ante una posible gran caravana y la solicitud del gobierno de Estados Unidos de cerrar la frontera sur de nuestro país. La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga exhorta a los ayuntamientos del Estado a que establezcan disposiciones que reglamenten el uso de los vehículos oficiales por sus servidores públicos y se garantice el empleo adecuado de los mismos. La 61ª legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa.